Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. La importancia de los saberes ancestrales en la agricultura desde la cosmovisión del montuvio ecuatoriano. Es la temática que vamos a tratar el día de hoy y para el efecto traemos traído al set de televisión a un verdadero experto. Nuestro amigo Gabriel Paredes Villegas, él es folclorista, director del conjunto folclórico Los Montuvios del Tablao. Gabriel, perdón, es también investigador y ha escrito algunos libros con relación al tema de la cultura montuvio. Bienvenido Gabriel, gracias por tu tiempo. Sabemos que estás completando una agenda muy importante por las fiestas de Guayaquil, impulsando el tema del folclor. Bueno, primeramente para empezar, mis damas y caballeros, les saluda un trovero, un montuvio machetero que su saber quiere expresar. Yo no soy bate afortunado ni literato conocido, soy un montuvio sencillo que hasta este sexo se ha venido y que viene a conversar las cuestiones del montuvio. Muy bien, muy bien, gracias. Importante la definición allí de lo que es el amorfino. Gabriel, los saberes ancestrales desde la visión, en este caso del montuvio, y su incidencia en la agricultura. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Los saberes ancestrales, como su denominación mismo es, son conocimientos y prácticas que el hombre adquiere para su desarrollo, su supervivencia o su vivencia dentro de esta área geográfica que le toca poblar o que le toca estar. Entonces, según las circunstancias del medio ambiente, va desarrollando estas habilidades que con el tiempo se consideran o son sus saberes ancestrales. En este caso, en la agricultura, pues, tiene que adquirir conocimientos de tierra, de viento, de agua. Claro, y del suelo también. Y el suelo. Y luego el entorno, la biodiversidad que le rodea, ¿no? El conjunto de plantas y animales. ¿Qué le permite y qué no le permite este suelo geográfico? Ya. ¿Qué le permite producir, sembrar, como dicen los montuvios? Claro. ¿Y qué no? ¿Qué productos se dan? ¿Cuáles son? Dependiendo, ya como dijimos nuevamente, de la calidad del suelo, del clima, del agua, del viento y de todos los demás. Justamente este tema de los saberes ancestrales es algo que el saber científico tecnológico un poco recoge. Tanto es así que hoy por hoy hay lo que se llama el abordaje de la agroecología, que justamente va de la mano de este saber ancestral, este saber que ha ido pasando de padres a hijos. Y cuando han compartido la misma actividad en la agricultura o la ganadería, lo van a poner de manifiesto. Y ahí, por ejemplo, en la cuenca baja del Guayas, que es una zona que tú la conoces muy bien, muchas zonas también en Manaví. Las fechas, por ejemplo, de siembras, el tema del estudio o el análisis que se da del entorno en función, por ejemplo, de la estación de lluvias, también de la topografía del suelo, son prácticas que el montuvio analiza muy bien detenidamente ante su proceso productivo. No debemos olvidar que antes de la tecnología estaban los saberes ancestrales, fue el primero. Claro, obviamente. Fue el desarrollo de estos conocimientos lo que le permitió al hombre sobrevivir y vivir con los alimentos que recogía o que después pasó a sembrar. Claro. Entonces, luego viene la tecnología a colaborar o a corroborar este sistema de producción y a mejorar. Claro. Justamente el saber ancestral es importante conocerlo, saberlo, sobre todo en asocio a las áreas naturales, digamos, o a las regiones naturales, en este caso en el Ecuador, ¿no? Tenemos costas, sierras, insular y oriente. Y que, como bien decías, es importante conocerlas, saberlas y verificar qué es lo que mejor se produce en ese espacio. Porque nos comenzamos a preguntar, ¿por qué en la cuenca del Guayas, en los ríos especialmente, se dio el cacao fino de aroma? Ya. Y por qué no en otras partes, si bien produce este producto como el cacao, pero no tiene la misma calidad. Justamente hay algo interesante que estás mencionando, Gabriel. Efectivamente se ha llevado material genético, ramillas de cacao, hacia otras partes del mundo. Y efectivamente la calidad no es igual. O sea, hay ahí una amalgama, un mix, digamos así, entre la conjunción de la estación climatológica, el tema suelo, el tema agua, el tema inclusive de las personas, que sumado al material genético, en este caso al cacao, le da esa característica especial. Y estamos dejando afuera la fauna también, y la flora. Y asociada. Asociado a eso, eso es el conjunto que hace que este producto sea de diferente calidad al mismo producto sembrado en otra área. Y ahí le da una ventaja comparativa y competitiva a la vez, que hace que el precio en el mercado pues se mantenga específicamente privilegiando esa calidad de fino y de aroma. Ahí tenemos un amorfino que dice así, montuvia el litoral de mi monte campesino, escucha este amorfino mientras limpio el cacao tal. Hay una relación ahí en este amorfino de trabajo, que está limpiando el cacao tal, mientras pasa esta mujer le va a decir un amorfino. Qué interesante. Hay una relación de trabajo y de enamoramiento y de distracción, también digamos así. Quiere decir que el amorfino parte también del saber ancestral y lo va asociando y forma una dialógica entre la cultura montuvia y su entorno. Así es. Entonces, este otro dice, en el campo amigo mío hay que saber mañanear, me levanto cuando oigo al viejo gallo cantar, rapidito me preparan una tonga para llevar, carne asada para mascar, también un barraganete, me pongo el cinto al machete y me voy a trabajar. Claro, muy bien, muy interesante. Justamente el segundo bloque es para conocer un poco más ese saber ancestral desde el abordaje del montuvio ecuatoriano. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Gracias por su tiempo de espera. Y ahora seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy comentando sobre los saberes ancestrales en la agricultura. Desde la visión del montuvio con Gabriel Paredes Villegas. Gabriel, decíamos que es el ser humano, en este caso el montuvio del Ecuador, que relacionando las situaciones de su entorno, ¿verdad? Y su trabajo en este caso, conforme habías indicado en el amorfino anterior, proyecta ese conocimiento a través de su dialógica, decíamos, su expresión cultural, el amorfino, hacia sus congéneres, a sus hijos, sus nietos. Así es, porque cuando él está diciendo, me levanto cuando oigo al viejo gallo cantar, está supeditando su hora de labor, apenas canta el gallo que es en la madrugada. Claro. Luego, rapidito me preparan una tonga para llevar. ¿Quién le va a preparar? Es la mujer, la montuvia, la que está ahí. ¿Y qué es una tonga? Claro. Hay otro saber a central, porque al preparar esa tonga y no tiene vianda para llevarlo, lo envuelve en hojas de plátano. Claro. Entonces, hay de obvijado y lleva. Y luego se pone el cinto y el machete y se bota al campo a trabajar, porque esa es su labor diaria que hace. Entonces, ahí están encerrados varios saberes y varias formas de sus maneras de ser. Inclusive estos saberes ancestrales, sobre todo también para la ganadería, en un momento en cuando castrar a los animales, cuando marcarlos, errarlos y demás. Claro. Tenemos el ordeño. Sí. Tiene que ser a tal hora. Claro. Y estos sistemas que tienen de dejarle un augure para el ternero. Para el hijo, claro. Para el hijo que está mugiendo allá y los separan. Entonces, todas estas cosas, el montuvio tiene que saberlas y que la transmite para que la nueva generación la haga. Luego viene la tecnología, porque ya es distinta y diferente. Claro. Y también, por ejemplo, los utensilios que utilizan para hacer estas actividades deben ser producidos con materiales que hay en el entorno. Las bateas de madera. Claro. La caña brava o caña guadúa. La caña de caña, asientos, muebles, utensilios. Lo que usted decía, para errar el ganado. Claro. Para la doma de caballo. Y todo eso viene desde su entorno. El montuvio utiliza, en base a ese saber ancestral, elementos del entorno. O sea, es muy poco inclusivo de otra. Claro. Para domar los caballos, tienen que usar el asal, los caballos, estas fibras vegetales que tienen que ser entrelazadas, las tiras de cuero de la vaca que hacen tiras para poderla. Entonces, todo eso ya está incluido ahí. Y esa riqueza del saber ancestral, ¿tú la has plasmado en algunos de tus libros? Sí. Estamos en los libros que yo he editado son cantos del litoral ecuatoriano, donde hacemos una recolección de personas que hacen estos amorfinos, que cantan pero no tienen la voz o el oído para que se han escuchado, el lugar, el sitio. Claro. Entonces, yo los recogí y los puse en ese libro. Luego, hay otro material que sacamos, yo soy monte, río y sabana. Ya. En este recogemos ya la esencia del montuvio que dice, yo soy. Ya. Yo soy el que vivo. Se reconoce. Se reconoce como tal, como integrado a la naturaleza del medio donde está. Justamente ahí hay algo interesante y es lo que decía yo, cuando llega el saber científico tecnológico, que es el nuestro, el de los académicos, reconocemos el valor y la importancia del saber ancestral, para que ahora exista un diálogo de saberes. No es que es en vez de, sino a más de, el saber científico tecnológico suma al saber ancestral su práctica y lo hace más eficiente en el uso del recurso que en este caso. Don Arcadio Ramírez me decía, muy tácitamente, por donde pasa un río nunca habrá tierra mala, generoso con el plantillo, abundancia nos regala. Y esa sabiduría y eso que él está expresando tiene mucha razón. Justamente los ríos desbordan en estaciones de lluvia y todo ese material que va de sedimentación va enriqueciendo las famosas playas. Claro, entonces él está diciendo, donde pasa un río no hay tierra mala, por eso tenemos la provincia de Los Ríos, que es bañada por hartos afluentes que hay, entonces es una zona rica en producción. Ahora justamente es importante que se trabaje con el Montuviu ecuatoriano este diálogo de saberes que decíamos, lo que él conoce y lo que la academia en un momento determinado le puede compartir, a efectos de que sea más rentable sus emprendimientos. Y más que todo, asimismo también diversos. Tú ves por ejemplo ahora el abordaje, que ese es un diálogo de saberes, el agroturismo. La posibilidad de que podamos tener el sistema de producción y recibir personas de la ciudad para expresarles y comentarles, compartirles cómo es que funciona, cómo es que se produce la leche, cómo es que se producen los tomates, el arroz en el campo. Sí, porque a medida que avanza la modernidad, aleja a las personas del campo, de la forma de producción, porque muchos jóvenes o alumnos o niños de la escuela, tú le preguntas a la gallina, bueno la gallina, eso está en el supermercado, la carne está ahí, que la venden por kilos, pero hasta ahí llega su conocimiento, hasta ahí llega. No hay ese después que decía, no, las gallinas están acá en el campo, en las granjas y tienen este proceso y llegan hasta que lleguen al supermercado, hay una línea que recorrer. Claro, justamente eso es importante que nuestra sociedad contemporánea lo conozca, para que efectivamente sienta y desarrolle el respeto por el trabajo del hombre de campo, el hombre de la mujer de campo, que diariamente es el que genera lo que nosotros llevamos a las mesas. Y también me he dado cuenta que nosotros, por ejemplo, hemos comido el choclo de la mata y lo pelamos y lo ponemos a asar, pero hay estas nuevas generaciones que el choclo solo lo conocen en el tarro. Claro. Y no conocen la planta. O en la tortilla del taco. Exactamente, directamente, el zango de choclo, de camarón, de carne, de queso. Ahí hay aparejado una situación muy interesante, que en el tema de los saberes ancestrales no solamente van por el orden de la producción, la vivencia, sino también por la gastronomía. Y es justo lo que usted está diciendo, claro. Entonces, a estas personas, de esta nueva generación que no conoce eso, llevarlos al campo, a estos sitios turísticos, para que vean realmente dónde están. Justamente eso es lo que están haciendo los montuíos del tablao, que es el espacio del siguiente bloque y último ya del programa, que va llevando de escenario en escenario esa cultura y la va comentando. Vamos a hacer un siguiente corte para unos interesantes mensajes. Adelante, colegios. Gracias. 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 Gracias por seguir con nosotros ya en la parte final de nuestro programa. Hemos estado conversando hoy con Gabriel Paredes Villegas, folclorista del pueblo montuíos del Ecuador, sobre los saberes ancestrales y su relación con la agricultura. Y la forma en cómo, Gabriel, tú que eres el director del conjunto de los montuíos del tablao, va llevando un mensaje educativo, formativo inclusive, a partir de esta cultura, hacia la sociedad. La verdad es que una vez que nosotros recogemos de los saberes de los pueblos montuíos, de la cuesta ecuatoriana, lo trasladamos al escenario de una manera amena, para que llevar este mensaje, que no es lo mismo decir, siéntate aquí, te voy a decir esto, 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 no. Esto lo hacemos con música, con amor fino, con canto, con actores preparados para esto. La caracterización. Y la caracterización y la gente, pues, de una manera, digamos, dinámica, escucha, aprende y aprecia después lo que hacemos nosotros con la cultura montuíos. Justamente nuestro departamento de producción ha recuperado un video elemático de tu grupo, el cacao fino de aroma, que está hecho canción e inclusive tiene un video. Adelante con ese video. Montuvia, de litoral, de mi monte campesino, Cacao fino de aroma, en mi pecho lo sembraste, es por eso que mis besos, te saben a chocolate, Es por eso que mis besos, te saben a chocolate. El aire queda aromado, cuando partes la mazorca, Por ese rico cacao, se me hace agüita la boca, Me vince esa naranja, y de macha la tengué, Cacao fino de aroma, yo lo he visto florecer. Por la información que nos están comentando sobre el video cacao fino de aroma, Gabriel, cuéntanos un poco sobre esto. Esta, en la canción, estamos recogiendo los sitios donde se produjo este cacao en especial. Ya, claro. Y se produce actualmente también. Y claro, se produce, pero ya han expandido la zona también de producción. Hablamos de las ciudades de origen. De origen, exactamente. Pensó en la vinces, anaranjala, manchala, tenguel, que fueron grandes plantaciones de los gran cacao. Claro. Que tuvieron, como decían, pues los trabajadores, que eran los montuvios, que muchos fueron enrolados en las montoneras de Alfaro, para conseguir los objetivos que ellos... Por sus hacendados. Por los hacendados que mandaban, pues, a los peones... Sí. A pelear por ellos, prácticamente. Exactamente, porque ellos querían un cambio del sistema de gobierno, porque los gobiernos le imponían muchos impuestos a las exportaciones de cacao, y cada vez que necesitaban, pues, lo grababan... Más, claro, al empresario. Al empresario, al agroexportador de aquel tiempo. Ya, ahora bien, esta canción es emblemática, ha sido también, inclusive, premiada y reconocida por el municipio de Guayaquil en su oportunidad. Cuenta toda esta historia, y esto es lo que los montuvios del Tablado hacen y llevan de escenario en escenario. Así es, nuestro fuerte es la oralidad. La oralidad, ya. Porque en ellos transmitimos rápidamente los conocimientos y los saberes, las querencias, las penas, las alegrías del pueblo montuio del Ecuador. Sí. Entonces, utilizamos esta herramienta, que es el acopla, el amorfino, los versos, las historias, las leyendas, los mitos que ellos detentan, y los ponemos así al público abiertamente. Los dan a conocer. Los damos a conocer para que ellos los vean, los admiren y los valoren. Y evitar que se pierda, porque un pueblo o una nación que no conozca de su historia, y sobre todo de muchos de los errores que históricamente se cometieron, está condicionado a repetirlos. Don Virgilio Rendón, recientemente que estuve por la zona de Salitre, jocosamente me dijo, compadre, dice, ya los cuatreros no roban ganado, no roban caballo, ahora roban trisimotos y bicicleta. Mira esto, que es el nuevo vehículo que se utiliza en las zonas rurales. Exactamente, hay estos cambios, pero el ingenio y la jocosidad del mundo tuyo está presente. Ya, muy bien, y ahí subyacen muchos amorfinos que van saliendo en un momento determinado con relación a las vivencias. ¿Cómo dice? Canto amorfino sonoro para cantarle a mi amada ya por la madrugada bajo una luna de oro, amorfino eres tesoro, copla de nuestra tierra, porque en tus versos encierra poesía de la más mejor para cantarle a la vida o conquistar este amor. ¿Qué está haciendo el Montuvía? Haciéndole una oda al amorfino. ¿Para qué sirve y para qué lo ha creado? Claro, y esto también está en los libros que tienes escritos. Es que la comunidad puede acceder a ellos. Estoy trabajando en un nuevo libro, valga la oportunidad de darlo a conocer acá, que habla sobre los curanderos, los adivinos, los sanadores y los bandoleros. Son figuras que habitaron nuestros campos y que habitan nuestros campos. Y que a pesar de la modernidad todavía hay gente que va a consultar las cartas y que va a consultar al adivino y que también va al medio. El que se asegura del ojo, del espazo. Y también va donde... exactamente. Bueno, ahí hay un saber ancestral interesantísimo, ¿no? Porque todo eso está en relación a la energía corporal que el individuo tiene. El individuo, los animales y las plantas. Hay que saber separar porque el herbolario, el curandero, el que utiliza las plantas, esa es una cosa y el embaucador, el cuantero es otra cosa. Muy interesante. Podremos seguir hablando muchos programas más. Gabriel, se nos ha terminado el tiempo. Quisiéramos que un mensaje final, mirando tu cámara, para que nuestros amigos del Ecuador y del mundo ya lo puedan apreciar. Yo los invito a que vengan a nuestros campos para que aguanten lo que la naturaleza nos hizo. A eso que ustedes llaman campo, nosotros los montuvios le llamamos nuestro paraíso. Muy bien. Gabriel, muy bien. Gracias. Gabriel Paredes Villegas, folclorista ecuatoriano, originario del pueblo montuvio del Ecuador. Estaremos siguiendo en la pista su trayectoria y sus trabajos, sobre todo con relación al fomento de esta cultura muy importante para que la sociedad conozca, valore, respete y promueva. No se olviden de escribirnos a nuestros correos electrónicos, llamar a nuestros teléfonos y seguirnos en nuestras redes sociales. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Gracias.